Cómo se relaciona la mente y los pensamientos, ¿sí? Y cómo se puede controlar a veces siendo que mi mente se distorsiona y no tengo pensamientos claros, gracias. Bien, ¿cómo se relaciona la mente y los pensamientos? La mente trabaja con pensamientos, es información, ¿sí? Sería como con qué trabaja la mente. Si nosotros decimos, por ejemplo, un albañil trabaja con ladrillos, por ejemplo, un maestro trabaja con libros, la mente trabaja con pensamientos, ¿sí? Así sería, sería como lo básico de la mente, ¿sí? Si no hay pensamientos, no hay algo que inicie con la que pueda trabajar tu mente. ¿Sí, Ana? Bien, y cómo se puede controlar es lo que yo estoy explicando a lo largo de todo el programa, ¿sí? ¿Dónde está mi mente? ¿Sí? Como les dije antes. Bien. Y ella lo que dice es que a mí, mi mente se distorsiona. Claro, ella habla de los pensamientos claros. ¿Vos sabés qué interesante que es lo que plantea, Ana? Porque nosotros pensamos que, ¿sí? Es todo mental. Pero ya te dije, ¿vieron cuando yo le expliqué? La mente, la mente detona emociones. Las emociones detonan reacciones. Entonces, nosotros estamos así, si estamos mal y si no estamos prestando atención, ¿no? A nosotros mismos no sabemos si es una reacción, una sensación, un pensamiento. Entonces, claro que tu mente no tiene claridad. Por lo tanto, yo lo he explicado en otros programas. Hay que diferenciar, no se asusten. La discriminación es necesaria. Hay que discriminar. Esto es emoción. Esto es sensación. Esto es pensamiento. Si no lográs diferenciar o lo que es tuyo de lo que es del otro, no vas a poder tener claridad en tu mente. ¿Sí? Primero diferenciar, apartar. Estamos tan asustados de este miedo de no vamos a discriminar algo, ¿sí? Que no podemos usar nuestra mente por eso. ¿Está bien? Ese sería el consejo que te hago. Diferenciar lo que es emocional, lo que es, o sea, es una emoción lo que estoy sintiendo o es una sensación o es un pensamiento. Y si es un pensamiento, ¿qué estoy pensando? ¿Sí? Bien.